Es un hecho que a la mayoría de hombres nos encantaría vernos siempre bien, tener una buena imagen para así dejar siempre una buena impresión en los demás, sin embargo, el problema es que muy pocos hombres están dispuestos a invertir parte de su tiempo en eso, porque siendo bastante sinceros, a nadie le emociona pasar muchas horas frente al espejo o muchas horas a la semana solamente realizando rutinas del cuidado personal. Es por eso que hoy les quiero compartir 7 trucos del cuidado personal que sí funcionan y que les van a ayudar para verse y sentirse muy bien, y lo mejor de todo es que no les va a tomar mucho tiempo hacerlos. Por ejemplo, si últimamente sientes que no hueles muy bien, que tu sudor tiene un aroma como a vinagre o a pescado, bueno, debes saber que lo puedes solucionar fácilmente si a partir de ahora empiezas a consumir clorofila. Ya que la clorofila tiene muchísimos beneficios para la salud y entre esos está que puede reducir la cantidad de trimetilaminas, que son las moléculas que causan el mal olor corporal, y también puede disminuir los olores causados por las bacterias. Mejora tu sistema inmunológico, te ayuda a tener una piel sana, te ayuda también para perder peso, combate el mal aliento. Sinceramente es una maravilla, yo les recomiendo que la empiecen a consumir desde ahora o que investiguen más sobre este tema si les interesa, pero definitivamente les puedo decir que sí funciona porque yo la he estado consumiendo ya por un buen tiempo y sinceramente redujo mi olor corporal casi en su totalidad. Y la clorofila la puedes adquirir tanto en pastillas como en líquido para que mezcles una o dos cucharadas a tu bebida favorita, pero de verdad te digo que si quieres combatir cualquier tipo de mal olor, ya sea corporal o bucal, esto es algo que realmente funciona. Y bueno, si te sudan mucho los pies y más de alguna vez te has preocupado por quitarte los zapatos en frente de alguien por miedo a que les llegue el mal olor o tú mismo no lo soportas, bueno, debes saber que también lo puedes eliminar utilizando un polvo para las bolas. Y esto es mucho mejor que comprar talco para los pies porque primeramente el talco se hace como masudo, se le hacen grumos y eso no sucede con este tipo de polvos. Bueno, si es de calidad no sucede y para eso antes de comprarlo debes asegurarte de que entre sus ingredientes no aparezca la palabra talco. Y este polvo además de las bolas te lo puedes aplicar también en las axilas, en el trasero, en tus pies, realmente en cualquier parte de tu cuerpo que sientas un exceso de sudoración. Y la mejor manera de hacerlo es después de bañarte, una vez que te seques toma la cantidad de polvo que necesites, aplícala en cualquier parte de tu cuerpo y después te lavas las manos para que así no manches tu ropa. Yo actualmente utilizo esta de la marca T. Shenley, pero si tú no puedes adquirirla te voy a dejar otras buenas opciones en la caja de la descripción o también podrías utilizar simplemente maicena, que no es exactamente lo mismo, pero es mucho mejor que utilizar talco. Y bueno, la salud es por supuesto algo muy importante. Yo sé que me has estado escuchando y que cada vez tomas más agua. Me parece excelente que te mantienes bien hidratado porque sabes que eso puede mejorar tu imagen, puede mejorar tu salud, la piel, la salud de tu cabello y tu cuerpo en general. Sin embargo, dime qué tanto hace que no lavas tu botella de agua. Y esto te lo pregunto porque un reciente estudio encontró que en promedio una botella de agua reutilizable tiene más de 20.8 millones de bacterias, que es 40 mil veces más bacterias de las que te encuentras en una taza de baño. Sí, es algo asquerosamente increíble. Por eso es muy importante que la botella que utilicen la laven con regularidad para que así se mantengan hidratados y sanos. Si piensas pasar mucho tiempo en la piscina este verano, debes proteger muy bien tu cabello para que no se maltrate y la mejor manera de hacerlo es humedeciéndolo un poco y aplicarte acondicionador antes de meterte a la piscina. Y esto es porque el cloro puede perjudicar muchísimo la salud de tu cabello, ya que le quita sus aceites naturales, lo seca y lo debilita. Por eso debes cuidarlo ya sea utilizando acondicionador o también pudieras utilizar algún aceite, esto para ofrecerle una capa más de protección y nada más salirte de la piscina, enjuágate muy bien o de preferencia bañate para que te laves también el cabello. O también pudieras comprarte un gorro de baño y ponértelo antes de meterte a la piscina, pero sinceramente no creo que ninguno de ustedes va a querer hacer eso. Tener cejas gruesas para los hombres es algo muy importante, ya que las cejas gruesas generalmente se perciben como masculinas y las cejas finas como femeninas. Por lo tanto, a los hombres las cejas gruesas les favorecen, sin embargo, la cuestión es que si naturalmente tienes cejas finas, ¿qué puedes hacer para engrosarlas? Y bueno, lo más fácil y efectivo es aplicarte con mucho cuidado un poco de minoxidil en el área de la ceja que quieres rellenar. Y te digo que con mucho cuidado porque no debe caerte nada en los ojos, así que si vas a hacer esto, te recomiendo que lo hagas con la ayuda de un cotonete, pon un poco de minoxidil en la punta y ahora sí aplícatelo en las cejas. Ahora, si no tienes y no quieres comprar minoxidil, bueno, puedes ponerte también aceite de coco antes de irte a dormir, aplicarlo directamente en tus cejas y dejarlo durante toda la noche. Esto es mucho más seguro porque se puede lavar fácilmente. O también pudieras aplicarte vaselina. Este es un producto muy hidratante, te ayuda a reparar los tejidos dañados del cuerpo y de esa manera acondiciona las cejas y eso ayuda a que crezcan de forma natural. ¿Y sabes en qué otra parte del cuerpo también te puedes poner vaselina? En cualquier parte que tengas seca, en los codos, en las rodillas, si tienes talones secos y agretados, ponles un poco de vaselina antes de ponerte calcetines, te funciona también como bálsamo para labios. Realmente chicos, las mujeres han estado utilizando la vaselina ya por mucho tiempo, pero siento que los hombres no le hemos sacado el provecho suficiente. También te puede funcionar, por ejemplo, para alargar la duración de la fragancia en tu cuerpo. Simplemente aplícate un poco de vaselina en los puntos donde piensas aplicarte la fragancia y eso es todo. Te la puedes poner también en las uñas para que mejore la salud de las cutículas. Y sinceramente existen muchos más usos que tú le pudieras dar a este maravilloso producto. Así que mi consejo es que si no tienes vaselina en tu casa, bueno, te compres una y le des todo el uso que puedas. La cuestión con el vello corporal es que no te pregunta dónde quieres que te salga, ¿no? Es decir, quizás tú quieres tener vello en el pecho, pero te sale en la espalda o en las nalgas. O quizás tú no quieres tener vello en el pecho, quisieras que eso te saliera de barba o de cabello. Sin embargo, la cuestión es que necesitas tener algunas herramientas que te ayuden a mantener el vello no deseado bajo control. Y para eso yo tengo estas tres máquinas o maquinillas, como tú las conozcas. Quisiera que fueran dos, quisiera que fuera solamente una, pero la verdad es que tienen que ser tres. Aunque esperen, creo que tengo una más. Sí, ok. Cuatro maquinillas. Cuatro maquinillas y un rastrillo. Y miren, esta que tengo aquí, que es la más pequeñita, funciona para recortar todos los vellos que tienes en tu cara, que no forman parte de tu barba. ¿Pudieras recortar un poco los vellos que desfiguran tu ceja? Sí, también puedes hacerlo. Como es muy pequeña, si tienes cuidado, no corres el riesgo de pasarte. Y además, si le cambias la punta, te sirve para recortar los vellos que te salen en la nariz o algunas personas en las orejas. Sinceramente, esta es una de mis favoritas solamente por esta función. Y esta otra, de punta o borde liso, funciona para remover los vellos más pequeños, dejando un efecto como de afeitado. Sin embargo, a diferencia del rastrillo o la navaja, es que no te irrita, ni tienes que ponerte ninguna crema o espuma para utilizarla. Así que esta yo la utilizo después de utilizar esta, y de esa manera remuevo más a fondo los vellos de mi cara, y así mi piel queda completamente lisa. Ahora, esta otra es para recortar la barba. Realmente, no tengo mucho más que decir, ya que he hablado sobre ella en anteriores videos. Pero con esta, también recorto el cabello que crece cerca de mi oreja, cuando mi corte se empieza a desfigurar. Y es muy duradera. Eso sí lo tengo que decir. Ya tengo bastante tiempo con ella, y sigue funcionando perfectamente como la primera vez. Y esta otra, que está por acá, es para recortar todo el vello corporal. Sinceramente, a mí me ha sorprendido bastante esta maquinilla. Es de una excelente calidad, sin embargo, debo admitir que al principio no confiaba mucho en ella, porque bueno, cuesta casi una cuarta parte del precio de su competencia. Pero descubrí que es una joya, chicos. Sinceramente, me ha funcionado excelentemente bien. Se carga muy fácil, así que ojalá que nunca la suban de precio. También utilizo este recogedor o atrapabarbas cada vez que me recorto la barba, pero esto es simplemente para que se me haga más fácil limpiar y recoger todo. Pero bueno, si les interesa saber más sobre precios y marcas de las máquinas que utilizo, les voy a dejar toda esa información aquí abajo en la caja de la descripción. Y ahora sí, chicos. Espero que este video les haya gustado. Espero también que les haya servido. Guárdenlo en una lista o en vez más tarde, para si se les olvida alguno de los trucos, lo puedan encontrar fácilmente. Denle like a este video también. Eso es algo muy importante. Si quieres saber cómo puedes tener una piel limpia, saludable, libre de acné, de manchas, te recomiendo que revises este video que está por aquí, porque ahí te explico lo que puedes hacer para tener una piel perfecta rápidamente.